Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama ponte de ambiente, mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos de energía renovable que existen, bienvenidos La energía se obtiene a través de dos tipos de fuentes, renovables y no renovables Hablamos de energías renovables para referirnos a aquellas que se obtienen a través de fuentes naturales e inagotables Estas fuentes de energía están presentes en la naturaleza y se generan de forma natural por lo que en teoría no se agotan con su uso A continuación les hablaré de los tipos de energías renovables que existen La energía solar aprovecha la radiación solar proveniente de nuestra estrella que llega hasta nosotros en forma de luz y calor La Tierra recibe del astro rey una gran cantidad de energía por año, de la cual solo un 40% es aprovechable Aún así, esta cifra es varios cientos de veces la cantidad de energía que la humanidad consume actualmente La energía solar puede aprovecharse de diferentes maneras En primer lugar, la energía solar fotovoltaica que es la más conocida y que nos brinda energía eléctrica a través de placas solares que captan la radiación solar para transformarla en electricidad Las celdas fotovoltaicas son semiconductores sensibles a la luz solar que provocan una circulación de corriente eléctrica entre sus dos caras Un conjunto de celdas conectadas entre sí componen módulos o paneles solares Luego tenemos la energía solar térmica que utiliza una parte del espectro electromagnético de la energía del sol para producir calor La transformación se realiza mediante eléctrico de colectores térmicos o captadores Por lo que circula agua y ésta absorbe la energía radiada Se utiliza para calefacción o para disponer de agua caliente para diversos usos Por último está la energía térmica que también se puede usar para calentar agua u otro fluido a temperaturas tales que puedan generar vapor Y que éste a su vez genere energía a través de una turbina En este caso se denominaría energía solar termoeléctrica La energía eólica previene la energía cinética del viento Existen dos tipos de instrumentos para aprovechar la energía eólica En primer lugar están los molinos que se utilizan fundamentalmente para el bombeo mecánico de agua Por otro lado están los aerogeneradores que generan electricidad cuando el viento hace girar sus aspas Ya sea verticales y horizontales Y pueden disponerse en grandes extensiones de terrenos a los que se denomina como parques eólicos Antes de continuar como siempre quiero recordarles que es muy importante para mí Y para el canal si me apoyan con un gusto Suscribiéndose, compartiéndose contenido en sus redes sociales Con sus amigos, con sus estudiantes, con sus maestros A través de cualquier medio Eso ayudará a que yo pueda cada vez dedicar más tiempo a esta labor Continuemos La energía hidráulica o hidroeléctrica se produce a partir de agua almacenada en los pantanos o embalses Para generar energía eléctrica aprovechando la fuerza cinética que produce la caída y o la velocidad y flujo del agua La generación de energía a partir de una corriente de agua es la fuente de energía renovable más usada en el mundo para generar electricidad Aunque no debemos dejar de lado los problemas ambientales que puede generar dependiendo del tamaño de la presa Otra energía alternativa es la biomasa Que es una de las formas más económicas y ecológicas de generar energía eléctrica en una central térmica Radica en el uso de residuos orgánicos de origen animal o vegetal o sus subproductos para generar energía Una de las formas más comunes es usar estos residuos como combustible directamente reemplazando el carbón para generar energía eléctrica o térmica También podemos usar el gas proveniente de la descomposición anaeróbica de estos residuos para generar un gas combustible y el material resultante como abono La energía mareo motriz proviene del movimiento de las olas y de los cambios en las mareas Para su aprovechamiento se construyen diques con turbinas en su parte inferior Normalmente en desembocadoras de ríos o bahías El embalse creado por la construcción del dique se llena y se vacía con cada movimiento de la marea Y el paso del agua que genera permite activar las turbinas que producen electricidad Su ventaja más llamativa es que se pueden producir energía en cualquier momento del año Y como se puede conocer en qué momento se van a producir las mareas Se puede adecuar el diseño de los sistemas para que sean más idóneos Además las instalaciones son silenciosas y fáciles de mantener La energía geotérmica es aquella que aprovecha las altas temperaturas de depósitos bajo la superficie terrestre Normalmente volcánicos Para la generación de energía a través del calor Ya que suelen encontrarse a 100 o 150 grados centígrados Este calor se transforma en energía eléctrica o es conducido para el uso en sus sistemas de calefacción La generación de energía eléctrica a partir de la geotermia Se basa en el aprovechamiento del vapor generado naturalmente en turbinas de vapor Que alimentan un generador eléctrico Bien y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Por favor déjenme en sus comentarios ¿Cuál de estos tipos de energías renovables les gustaría que tratara más a profundidad en un próximo video? Y si en sus lugares de vivienda o de estudio o trabajo Tienen alguno de estos tipos de energías renovables instaladas Y cuál es su experiencia al respecto Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!